Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio del examen de química de la prueba de acceso a la universidad de la región de Murcia. El ejercicio es el número 4 de la convocatoria de julio de 2021 y trata sobre equilibrios de solubilidad y luego pone en un apartado donde aplicaremos el principio del Echatelier. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este interesante ejercicio te voy a dejar aquí una serie de códigos QR con los que podrás acceder a vídeos de mi autoría que te ayudarán a preparar este tema un poquito mejor. Los vídeos que te propongo son uno de la PAO para mayores de 25 años de la Comunidad de Madrid y algunos cuantos de la PAO de la Comunidad Valenciana. Todos ellos muy interesantes. En ellos se tratan por supuesto el tema de solubilidad y también cómo aplicar el principio del Echatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio químico cuando hacemos sobre él alguna alteración. Como veis, tengo unos cuantos vídeos y hay muchos más en mi canal. No dejéis de revisarlo para practicar lo máximo que podáis, ya que nunca es suficiente. Ahí están esos seis códigos QR. No os preocupéis si no podéis acceder con el código QR, ya que voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Y ahora, antes de comenzar a resolver el ejercicio, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis estar al día de todos los vídeos que voy sacando. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de difundir estos vídeos entre las personas que se están preparando estos temas. Estoy seguro de que les pueden ser de máxima utilidad. Y además, ¿para qué voy a negarlo? A mí me ayuda a que el canal crezca y me hace ilusión que cada vez seamos más. Y ahora vamos a resolver este interesantísimo ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Apartado 1. Sabiendo que a 298 Kelvin la solubilidad del bromuro de calcio en agua es 2 por 10 elevado a menos 4 mol partido litro, calcule la constante del producto de solubilidad K sub ps de dicha sal. Planteamos en primer lugar el equilibrio de solubilidad. No ponemos ninguna concentración inicial y cuando el bromuro de calcio se disuelve va a generar iones calcio e iones bromuro. La concentración de iones calcio va a ser S y la de iones bromuro, dada la estequiometría del equilibrio químico, será 2S. Lógicamente, en el equilibrio tendremos las concentraciones de calcio y de iones bromuro. La constante de solubilidad de esta sal es igual a la concentración de ión calcio por la concentración de ión bromuro al cuadrado. Sustituimos en función de la solubilidad, quedándonos que K sub S es igual a 4S al cubo. Recordamos que 2S al cuadrado es 4S al cuadrado. Puesto que nos han dicho que la solubilidad es 2 por 10 a la menos 4, la sustituimos y operando obtenemos el valor de la K sub S para el bromuro de calcio que, como podéis ver en pantalla, es 3,2 por 10 a la menos 11. El apartado 2 dice lo siguiente. ¿Qué cantidad en moles de iones calcio 2 más habrá presentes en 5 litros de disolución saturada de bromuro de calcio a 298 K? Como veis, la temperatura no la tengo que utilizar para nada. Es un dato que nos dan porque la constante de equilibrio es constante para una temperatura dada. Entonces, mucho cuidado, nos ponen la temperatura para decirnos, puedes utilizar el valor de K sub S que has obtenido anteriormente, simplemente para eso. Como la solubilidad es 2 por 10 a la menos 4 mol partido litro y la concentración de calcio es S, puedo calcular los moles de ion calcio que hay en 5 litros. Fácilmente, la concentración es igual al número de moles partido del volumen, de manera que el número de moles de ion calcio será igual a la concentración de ion calcio por el volumen. En este caso, 2 por 10 a la menos 4 por 5 igual a 1 por 10 a la menos 3 mol de calcio 2 más habrá en 5 litros de disolución. Recuadramos la respuesta y continuamos con el siguiente apartado. El apartado 3 dice lo siguiente. Si la disolución saturada de bromuro de calcio está en equilibrio con 2 gramos de bromuro de calcio sólido, razone cualitativamente ¿qué ocurrirá con la cantidad de iones calcio 2 más en disolución? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Apartado A. Se retira un gramo de bromuro de calcio sólido. La cantidad de iones calcio, en este caso, no variará porque la cantidad de sólido en equilibrio con la disolución saturada no afecta a la solubilidad. Apartado B. Se aumenta la temperatura y nos dicen que la disolución de bromuro de calcio en agua es un proceso endotérmico, es decir, que tiene una variación de entalpía positiva. En este caso se utilizará el principio de Le Chatelier para justificar la respuesta dada. Dicho principio dice lo siguiente. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. ¿Cómo aplicamos este principio a esta situación? Pues ahí lo tenéis escrito. Voy a leer el tocho que he escrito, pero tenéis que escribirlo de una manera igual o similar para que quede bien claro que domináis el principio. Si aumentamos la temperatura de un sistema, para contrarrestar el aumento, el equilibrio se desplaza en el sentido en el que la reacción absorba calor, es decir, en el sentido en el que es endotérmica. De esta manera se consume parte del calor y disminuye la temperatura. En este caso, al ser una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza de forma que aumente la cantidad de productos. Es decir, la cantidad de iones calcio aumenta. Básicamente, para que os hagáis una idea, en este caso, si yo aumento la temperatura, se disolverá mayor cantidad de sal. Aumenta la solubilidad. Pero bueno, aquí me preguntaban respecto a la cantidad de iones calcio. Pues la cantidad de iones calcio, como estáis subrayado, aumenta. Vamos con el apartado C. Se retiran aniones bromuro de la disolución, por ejemplo, precipitándolos con bromuro de plata. En este caso, de nuevo, se utiliza el principio del Echatelier para justificar la respuesta dada, pero ya no lo voy a enunciar porque ya lo he hecho en el apartado anterior. Al retirar aniones bromuro, el equilibrio se desplaza de forma que se compense esa disminución. Por ello, el equilibrio se desplaza hacia los productos. De manera que la cantidad de iones calcio aumenta de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, si se aumenta la temperatura, aumenta la concentración de iones calcio o la cantidad. Y si retiramos iones bromuro, también lo harán. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así estaréis al día de todos los vídeos que voy sacando. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén preparando estos temas. Estoy seguro de que les pueden ser de mucha utilidad. Y me despierta. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.